Estarás presente en mi Confundí tu aroma con una rosa Me despierto en madrugada Abrazándote en la cara Estarás presente en mi Hasta el último latido de mi corazón La luz prendida del balcón En cada minuto, en cada rincón Estarás presente en mi Aunque no sea en un sitio adiós Aunque no sea en un sitio adiós Estarás presente en mi Estarás presente en mi